¿Qué pasa si la mujer se vuelve obstáculo para la misma mujer en el caso de intentar acceder a los servicios de salud? Efectivamente, pero ahí a mí me causa un poquito de problema en aceptarlo o entenderlo y ahí sí quisiera detenerme. Dicen, las mujeres tienen la culpa de hacer hombres machos o de educarlos con esa concepción de machismo y todo. Y a mí me parece que no es la culpa de las mujeres, sino es la propia sociedad o la construcción social que da de que las mujeres se eduquen. En este caso, los hombres tendrían que involucrarse también para educar a los hijos. Y entonces tendríamos que cambiar esa circunstancia de responsabilidad exclusiva para la mujer, de formar tanto mujeres u hombres con esa perspectiva. Ahora, ¿qué sucede? Una mujer forma a otra mujer o a otro hombre en relación a lo que conoce o sabe. Por lo tanto, todas las mujeres tendríamos que estar capacitadas en género o en el enfoque de género o en el autocuidado que tendríamos que tener para evitar estas circunstancias. Es una, se da socialmente, no tanto porque las mujeres intervengan. En este caso tendríamos que decir, ¿por qué los hombres no intervienen? Que es su responsabilidad también. O sea, su responsabilidad no nada más es tener poder o hacer lo que tengan que hacer o todos los beneficios o ventajas que les da ser hombres. También tendrían que involucrarse en esta educación, en este cuidado, en ver esta perspectiva de género que es un beneficio para todo mundo, tanto para hombres como para mujeres. Claro. Y bueno, ese es un tema sin duda de educación, doctora, ya lo comentó usted. ¿Qué tanto hemos avanzado en México y sobre todo en Oaxaca en esta materia? Yo creo que estamos todavía con mucho rezago como en todo, en todo lo que tenemos de educación, de manejar la cuestión de género en los hombres y en las mujeres. A mí me parece que algo muy interesante que se tendría que manejar como política pública, como una iniciativa, ahora que tenemos la esperanza de este nuevo gobierno, de estas nuevas acciones que se manejen, es que tendríamos que seguir empoderando a las mujeres en la cuestión de género, pero tendríamos que involucrar a los hombres con la responsabilidad del manejo de la equidad de género. O sea, que realmente los hombres se involucren en la equidad de género, que sepan de qué se trata, que cuando menos conozcan que hay una herramienta de la perspectiva de género y la manejen, como vienen todos los programas, porque yo ya decía que la cuestión de la ley ya está. O sea, habrá que trabajar un poco más, pero la realidad sería la que tendríamos que trabajar. ¿Vamos a paso lento? Totalmente, totalmente. Digo, y vemos los objetivos de desarrollo del milenio, donde un punto es la transversalidad de la perspectiva de género, y la tenemos, porque incluso es uno de los ejes prioritarios del programa, por ejemplo, del gobierno federal. Es un eje prioritario la transversalización de género, pero en el papel, porque en la realidad no se da. Ahora, tenemos toda la cuestión de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, sigue sin darse. Entonces, digo eso. Y parece muchas veces simulación, nada más en donde se da, ¿no? Total, ¿no? Total, que ya lo sabemos. Doctora, hablando de tiempo, hablando de años, ¿para cuándo tendríamos ya, por lo menos, señales de que ya estamos alcanzando esta tarea, estamos alcanzando este objetivo de tener a los hombres y las mujeres en la misma posición? A mí me parece que lo tendríamos cuando, digamos, que Oaxaca ha disminuido la muerte materna en el menor porcentaje de la razón de muerte materna. Cuando la muerte materna disminuye en Oaxaca, en realidad con un impacto tal, que no estemos en los 10 primeros lugares a nivel nacional. ¿Estamos dentro de los 10 primeros lugares? Podemos decir, sí, estamos dentro de los 10. En estos últimos 7 años hemos estado en el décimo lugar, nos hemos bajado hasta el séptimo lugar, el quinto lugar, pero ahorita los datos que se manejan de las muertes maternas que se llevan hasta esta fecha, pues ya vamos otra vez al tercer lugar. Entonces, me parece que un punto importante de ver que se quite el rezago y esta inequidad de género, es en que las cifras de mortalidad materna en Oaxaca pasemos a estar en el lugar 20, 25 a nivel de la república. Oiga, no entiendo cómo, de haber estado en el lugar 10, llegamos nuevamente al lugar número 3, ¿estamos teniendo un retroceso en lugar de estar avanzando? Pues sí, pero algo fundamental, y esta es una invitación a las mujeres, la muerte materna se da porque las mujeres se embarazan, pero muchos de los embarazos no son embarazos planeados ni deseados. Entonces, todas las mujeres tienen a su alcance métodos anticonceptivos, tendríamos que utilizarlos. Los hombres también hay métodos para que los hombres se protejan y no tengan embarazos, porque también los hombres se embarazan, aunque la mujer es la que lleva el producto los nueve meses, los hombres a la par están embarazados porque es producto de dos personas. No, y lo escuchamos frecuentemente. Tú eres mujer, se utiliza la pastilla, ponte el DIU, a ver qué haces, y el hombre tranquilo. Pero también esto trae como consecuencias en el varón enfermedades de carácter sexual. Exacto, y justo aquí viene la perspectiva de género, el enfoque de género en los hombres, en ese autocuidado. Nosotros también llevamos el programa de vasectomía sin bisturí en los servicios de salud. Son pocos los hombres que realmente deciden no tener más hijos o hacerse la vasectomía sin bisturí, que es una herramienta a su alcance, porque el hombre decide cuántos hijos debe o quiere tener y puede controlar totalmente su fertilidad. Entonces, a mí me parece que avanzamos en la cuestión de género cuando los hombres controlen su natalidad, su fecundidad. Cuando un hombre diga, yo quiero tener dos hijos, pero verdaderamente voy a tener dos hijos, decidirá con qué pareja, cómo. Pero, ¿qué sucede? Que los hombres tienen relaciones sexuales sin protegerse, sin cuidarse, sin identificar que pueden embarazar a cuanta mujer tengan relaciones sexuales, porque tienen esa facultad de la fertilidad. Bueno, y embarazar es una de las consecuencias de una vida sexual irresponsable, pero podemos tener otras cuestiones como enfermedades venéreas, VIH. No, y VIH que ha aumentado también, las cifras que se tienen también son muy alarmantes, y por la falta de protección, y la tenemos ahí al alcance. ¿El hombre sigue siendo el principal transmisor de estas enfermedades, doctora? Totalmente, totalmente. Y aquí hablamos hace un rato del cáncer cervicuterino también, ¿no? Sí, claro. El hombre es uno de los responsables del virus del papiloma humano, que es un problema, un factor que contribuye al cáncer cervicuterino. Y de mujeres que tienen una sola pareja sexual toda su vida y que las mujeres no nos protegemos porque consideramos que si tenemos una sola pareja no tendríamos por qué estarnos protegiendo cuando la promiscuidad sexual en los hombres es tal que infecta a mujeres, que no debiera suceder, ¿no? Sí, hombre, hemos conocido aquí de casos terribles de mujeres dedicadas a las actividades del campo que durante su vida han tenido una sola pareja y que de repente practicarse por una cuestión de casualidad este examen del VIH, pues dan positivo, ¿no? Y se les viene el mundo abajo cuando se enteran de por qué se infectaron. Así es. Terrible, terrible, doctora. Necesitamos una redistribución social más justa, más equitativa. Totalmente, totalmente. Por eso yo insisto y a mí me parece que los hombres son aliados de las mujeres. Y yo siempre pongo el ejemplo de que los hombres en la condición de ser hombres también identifican que tienen una madre, tienen hermanas, tienen hijas, ¿no? Entonces, en ese sentido tendrían también que adoptar la responsabilidad de cambiar esta construcción social, esta circunstancia de género que lleva a las mujeres a esa desventaja tan enorme que se tiene actualmente. Si estamos tan conscientes de lo que necesitamos, hay políticas públicas, vemos las consecuencias de toda esta disparidad. ¿Por qué vamos tan despacio en este tema, doctora? Déjenme hacer una pequeña pausa y regresamos abordando estas preguntas que se quedaron en el aire. Auditorio, estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy. Esto es Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal!